Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó Ahora voy a agarrar este tema, aunque le parece un poquito raro al público Porque este sonido no, muy poco se nos da la música peruana tan linda y hermosa Pero a otros sonidos que bárbaros, que bonito se le oye Saludos para familia rusa y su familia, con todo cariño Mi hija de los cómics de San Pablito, Chincuncuá, que lindo baile Que lindo baile, yo lo conozco a este joven Fue que me quedó de ver los mil pesos en su baile, cuando se casó se hace pendejo Llegó la fuerza de Tal de Toluca en los 513 Y voy a dejar este tema con sentimiento y cariño Donde yo le decía a Don Manuel que me regalara una melodía Para dedicárselo a dos niños abandonados Primero la madre se le muere y el padre los abandona Voy a omitir el nombre por respeto y se lo voy a dejar con sentimiento Para estos muchachitos con cariño, de parte de todo lo que es la familia López Dice la canción, dos hermanos solos, por no decir huérfanos Para usted, este tema es tan lindo, tan lindo que le va a gustar Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó ¡Vámonos a bailar! Como decimos, ahora nos vamos Un poquito de sentimiento con la música peruana Dos hermanos completamente solos ¡Díselo! Mi madre se nos fue, mi padre nos dejó ¡Vamos a bailar! ¡Y mis hermanitos lloraban de dolor! ¡Vámonos a bailar! ¡Llora, llora, llora! Madrecita linda, ¿por qué me dejaste en el mejor tiempo de mi vida entera? ¡Llora, llora, llora, llora! Es por eso que hoy les canto, cuánto rico el corazón A todos mis hermanos que estuvieron como yo Es por eso que hoy les canto, cuánto rico el corazón ¡A todos mis hermanos que sufrieron como yo! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, 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 llora! La famosa raza 18 Dicen Qué bonito, qué bonito Ahí va para las chicas La chica enseña en el Padrichita y Rocío Pirri La república sonidera La república sonidera Mis hermanitos lloraban de dolor Mi madre se nos fue Mi padre nos dejó Y mis hermanitos lloraban de dolor ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! Padrichita linda ¿Por qué me desaste? Es el mejor tiempo de mi vida entera ¡Niñote de Laragón, cajo! Es por eso que hoy les canto Cuanto rico el corazón A todos mis hermanos que sufrían conmigo ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! A todos mis hermanos que sufrieron conmigo Botejota del sabor La valla central de Abastos Con el deseo ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra, llora! ¡Llora, Gislarra! ¡Vamos a bailar! Ese come galletas Mi compadre Chula la quitarra El hombre y la familia Ramírez Son cochitos y chópiras La banda de arriba Panacio Con todito el corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Es por eso que hoy les canto Con todito el corazón A todos mis hermanos Que sufrieron como yo Linda una música los encontrarás aquí no olvides suscribirte y activar las notificaciones república sonidera tv